Yo me siento incómodo. Estoy muy mal. Te pido miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Dos mil créditos por persona. Es que él es maderero, papi. No a mí se tronca, se que se maneja. El segundo gratis. Gratis, señor caballero. El segundo me lo da a mí. Ahí está. Porque el segundo es... Gratis. Y el primero se lo cobra a él. Este programa es auspiciado por Sal, JJ de Mar. El sabor de la divina comida. ¡Ay, no! ¡Qué alegría, Dios mío! ¡Ay, no! Estoy bien alegre porque he hecho un almuerzo para mi familia. ¿Dónde fue esta Roger? Mira este. ¡Ay, sinvergüenza de hombre! En vez de ir a trabajar, Dios mío, mira, ve. ¡Ay, no! Rascándose abajo. Este ya tiene, yo no sé, chicoaca, lombrices, gusanera. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Pero esa es la culpa porque yo le aguanto. Mi mamá me ha dicho, hijo, no, hija, no te conozcas con este hombre. Este hombre es ocioso, arragán. Todo motocarrista es así. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Dónde le golpea? ¡No, Dios mío! Pero si no te golpea de una vez. ¡Te prescendi, mi amor! ¡Te prescendi! Él es el amor, es el amor lo que nos llama. ¿No te gusta, mi amor? ¿Cómo estás? No, 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 yo estoy bien molesto contigo. Yo estoy bien molesto contigo. No, no, no me agarres, no me agarres. ¿Por qué te molestes, doñaña? No me toques ya, no me toques, no me toques. Amor, tranquilo, no te va a pasar nada. Cuando yo presc... Ay, no, ¿qué es? ¿Qué es? Dios mío. ¿También estás haciendo pozo artijuicial? Mira, mira, mira. ¡Ay, no, Dios mío! Es que tú me tienes así hace tiempo. ¿Cuánto tiempo que no lo hacemos, doñaña? A mí no me vas a engañar, no me vas a engañar. Pero ya toca, ya. Escúchame, eso de ahí no es natural. Eso de ahí cualquiera puede pensar que ¡Ay, tú eres mecha larga! ¡No! Eso de ahí es... ¿Cuándo vamos a operar esa hernia que tienes, Dios mío? ¡El animal es, amor! ¿Qué animal ni qué animal? ¡Tapa eso, tapa eso! No, lo tapo, mi amor. Estoy contento porque no me he visto hermana, ñaña. Sí, amor, escúchame. ¿Qué es? Le he invitado a mi hermana para hacer el almuerzo. A mi cuñado de cenar. Son guayísimas de fe. ¡No importa! Ese cacharro. Ojalá que se esté nuestro hogar así humilde. Sí, amor. Un ratito, mi amor. Tengo muchas. ¡Vuelta, tía, vuelta! Tengo muchas. ¡Rápidito! ¡Rápido, tía! ¡Haces que venga! ¡Oye, escúchame! ¡Ya, cálmate! ¡Rápido, tía! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, ya! ¿Vas a querer o no? ¡Cálmate! ¡Escúchame! Sí quiero, sí quiero todo, pero... ¡Rápidito, rapidito! Ese rapidito, ya me sé, ya. Ese rapidito dura dos horas. Espérate. ¿Y le está tocando el co... ¿Ya, ya, ya? ¡El gana! ¿Cómo estás? ¡Ya vuelta! ¿Tú tienes llave de mi casa? ¡Nya, ña! ¡Qué linda estás, ñoña! ¡Qué regia de hueso! A ver, a ver, a ver, voltea, voltea, voltea. ¡Eso! Hermana, escúchame. Escúchame, hermana. Estoy feliz que me hayas invitado a tu penthouse. ¿Cómo? Penthouse. ¿Penhouse? ¿Qué es penthouse? Penthouse es casa. O sea, house es casa. Y pent... Este es penthouse, este es penthouse. Mira, ven. Este es penthouse. Mi amor, ven. Ven, mi amor. Este es penthouse. 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 Rogel, no quiero tener problemas con mi hermana ni contigo. Ya, amor. Compórtate, ¿ya? Guarda esa, esa. Mata, mata. Mata. Amor. ¿Tú cambias? Amor, escúchame, escúchame. Amor. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Hola, aquí está el cuñado. Amor. Un ratito, un ratito. Espérame. Este... Amor, escúchame, amor. No, tú escúchame, escúchame. Amor, cambia tu cara. No me parece justo que hemos venido... Tu familia no me cae. Sí, lo sé. Como yo te he dicho, tu familia es de contra, conchuda, conchuda, conchuda. Sí lo sé, mi amor, pero... Son sinvergüenzas. Y la verdad yo me siento incómodo. Mira, yo sé que tu familia, mira, hacemos una cosa. Yo tengo una reunión importante. Tú me quedas al WhatsApp, me voy con la camioneta, y luego regreso y te recojo. Ese es todo, mi amor. No, mi amor, pero es que no me puedes hacer quedar mal, tananta. Escucha. Se lo pido. Escucha. Escucha. Cifuentes, Cifuentes. Cifuentes. Escúchame, pues. Yo te entiendo, pero no me puedes hacer quedar mal. Pero es tu familia. Disculpa, ¿pasa algún problema? No, 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 no. Es mi esposo. Mi esposo. Hola, cuñado. Hola, Nueso, ¿cómo estás? Mi amor. Es que, así saludo, así saludo yo. Hola, cuñado, ¿cómo estás? Pero, así saludamos en la selva, ya. Pues, ¿ya qué? Roger. Ya, ya, ya. No, no, no. Vénmeme. Amor, escúchame. Un ratito, Shirley. Amor, de verdad, ya con lo que me he dicho. ¿Cómo lo he dicho? ¿Qué pasa? Es tu cuñado a Riola, ¿qué pasa? No, ¿qué me haces así? ¿Sabes qué, amor? De verdad, de verdad. Yo me voy a mi reunión y yo de verdad me voy. ¿Pero vas a llevar la camioneta? ¡No! ¡Me voy a pie! Me estás gritando, Dani. No estás tú gritando, amor. Tananta, ¿cómo me puedes gritar en la casa? Tu familia, tu familia me desespera. Me estás gritando en la casa, mi hermana. Yo voy y te recojo, más rato te recojo con la camioneta. No, no, no. Oiga, cuñado. ¿Qué pasa? Iván. Escúchame. 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 ¿Qué pasa? Mira, lo voy a hacer por ti. Arana. Escúchame, Arana. Cuñado, discúlpame. Mira, yo sé que mi marido se pasó un poquito de cariñón. Rosales, por favor. Él es muy cariñoso. Él expresa tu cariño. Le estoy mostrando el penthouse. Estoy con respeto. Siempre con respeto. Te está mostrando. Es un cariño. Escúchame, cuñado. No quiero que te sientas mal. No, yo me siento incómodo. Estoy muy mal. Te pido. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo entiendo. Entiendo tu incomodidad. Entiendo que mi marido se pasó de cariñoso. Hermana, yo te pido disculpas. ¿De verdad? Por favor, ya no podrías estar para almorzar. Por supuesto. Es lo que yo les quiero decir. Yo he hecho esto. Miren para ustedes. Qué bonito. Siéntense. Siéntense. Oye, estos platillos son muy hermososos. Siéntense, por favor. Siéntense, ñaña. A la de tu marido. A la de tu marido. Dígame. Chirre, un favor. Cuñada, dígame. Toma, siéntese. Como acá hay zancudo. Es el mata así. Tranquila, tranquila. Por favor, disculpa. Ya ves lo que pesa ese paquete que has roto también acá. Esto se soluciona. Bueno. Este, ñaña. Qué gusto que hayas venido, de verdad. Pero antes de cenar. Antes de cenar. ¿Me puede prestar tu iPhone para tomarnos un selfie? ¿Qué? 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 ¿Hi-Home? 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 ¿Qué es Hi-Home? ¿Qué es Hi-Home? ¿Qué es Hi-Home? ¿Quiere Hi-Home? Ñaña, no tengo Hi-Home. Tengo ZT ahorita. La verdad, no sé si tu hermana me da risa, me da colera. Por favor, igual te amo mucho. Eso. No hay que quedarnos abajo, hay que quedarnos abajo. Está despertando la bestia, está despertando la bestia. Está despertando la bestia. Eso. Ahora Topito se saca la gran puta. Este, discúpenlo. Amor, no quiero acomodarte. Pero, ¿sabes qué? Es lo que sirve la comida y ya nos vamos rápido. Sí, mi amor. Mientras, mientras menos... Un ratito. Perdón. Amiga, ¿has preparado algo? Por supuesto. Mira, yo, no te preocupes. Arroz con huevo, con colo, arroz a la cubana. Qué humilde eres, cuñado, de verdad. Pero, ahorita, antes de servir, antes de servir, estoy esperando una persona muy importante para ti. Cierra tu ojo, cierra tu ojo, cierra tu ojo, ñaña. No me vais a sorprender. No, cierra tu ojo, cierra tu ojo. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar. Si hay timbre para aquí, pues toca la puerta. ¿Ya? Vos dale un puertazo para que reaccione. Ñaña. Mira, mira quién ha venido. Papá. My daddy. Tengo el corazón partido. My daddy. Tengo el corazón partido y yo también tengo partido, padre. Yo le quiero. No, no. Se fue. Yo le dije, no te vayas. No me dejes. Pórtate, bonito. Llegame contigo, le dije. Y ella está, vuela. No regreses. Tranquilo, amor. Por qué no regresa? Papá, vuela. Yo sé que es un... AMOR. Vuelve. Yo te amo. Te amo Pero bueno, tú sigues rogándole Te amo Te amo, mi amor, regresa, por favor La comida, por favor Llámame, aunque sea Pero yo te agradezco que me hayas invitado a tu casa Mi amor, papi Yo soy tu hija Yo te amo Mira, ve aquí, he organizado todo para que tú estés cómodo, papi Este, disculpe, señor, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado Yo estoy de visita, por favor, quédese acá Creo que va a demorar la comida, ¿no? No, 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 no No quiero incomodar ¿Qué, mierda? ¿Qué es lo que hacabas? No, suegro, mi suegro, ¿cómo estás? Pero tengo ganas, hermano No, señor Tengo ganas Besides que a loca, seas tuya Señor, yo estoy Lo que pasa es que tengo mi camión Saluda, señor Estoy triste, triste Ah, triste Tranquilo señor, yo estoy seguro que su sufrimiento se va a acabar pronto, se va a acabar pronto. Así como se acabó el tuyo, escúchate. Entonces tú puedes dar el almuerzo por favor. Papi. ¿Hay almuerzo? Sí, ha preparado. Claro, almuerzo. ¿Hay almuerzo? Papi yo te quiero. Papi yo te quiero. Papi yo. Pon el almohado abajo, amorcita. Dale, escúchate. Amor, escúchate. Escúchate. No me puedes hacer esto. Ya, ya, ya. Mira, tu hermana, tu esposo son conchugos. Con tu papá, dos conchugos y medio. Pero sabes que no soporto tu familia, amor. A mí me hacen uno y yo me voy ya. Mi amor, escúchame, solo escúchame. Si te portas bonito, en la noche, ya tú sabes, la niña huérfana. ¿Me da un caramelito, por favor? Mi hermana está rogando. Hazme, hazme mi tiktok. Ya no tengo con quien jugar, con quien jugar. Chacanito. Eso me hace, eso. Bésale, bésale. Así deberías ser tú. Así deberías ser tú. A ver tu tiktok, hermana. A ver tu tiktok. No, no, no. Huevas hinchas, no hago nada. Papi. No vayas a botar la fotito. Papi, hola mi mamá acá. Igual está presente con nosotros. Papi. Queremos comer bien, no hacer mala comida. Por supuesto, queremos comer bien, papi. Ya, ya. Pero bueno, antes de servir la comida, yo quiero decirles algo de verdad. Dígame, mira, mira, yo he querido cocinar para ustedes. Te iba a hacer un cabrito a la norteña para ti. Te iba a hacer aquí un pelicano al sudado. Para ti un ceviche de muy, muy papi. Hija, ¿me estás cocinando o me estás muy bien? Para ti, mi amor, tú sabes que te gusta. Mira esta te gusta a ti. Aunque la gente no es mamita. Pues va a chocar en su frente, es mi papá. ¿Pero qué le ibas a cocinar a él? Mira, yo le iba a chocar un chorito a la chalaca. Qué apriquísimo, güey. Tu cariño siento que entra por abajo. Entonces, lo que pasa es que estaba cocinando. Estaba ahí teniendo mi agua para hacer mi arroz y se fue mi gas. Pero no hay problema, podemos comprar. Pero yo no me incomodo. Si quieres dar la leña, en la selva cierran la leña. ¿Cómo voy a hacer la leña, cuñado? Me estás faltando el respeto. En la selva también cocinan la leña y yo no tengo ningún problema. No, lo que pasa es que mira, ve. Pero compre el gas. Por eso, yo hablé con Roger. Roger, amor. Y él ya tiene solucionado el problema. Mira, tranquilo. Mira, todo lo que yo he hecho para mi cuñado y para mi cuñado y para mi duegros. Para mi mujer. No, dame el chingero. Eso. Ahí está. Mira, lo mejor para ustedes. He pedido un delivery del mejor restaurante de todo Lima. ¿Cuál? Central. Esencial. Es carísimo. Me ha costado una chinchurra de dinero. Mil soles. Mira. Para menos. ¿Todo? No, la entrada. ¿La entrada? Plato de hondo. Mil créditos masas. Dos mil quinientos. ¿Plato de qué? ¿Plato de qué? De hondo. Dos mil créditos por persona. Es que él es maderero, papi. ¿Qué? No ha visto el troncaso que se maneja. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya pedí el delivery? ¡Ya está el delivery! ¡No! ¡Yo le abro! ¡Yo le abro! Tranquila. 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 No pasa nada. ¡Legales! ¡Legales! ¡Hola! ¡Uy! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas! ¡Hola, amigo! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Bienes! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Fermentar el pollo! ¡Buenas! Llegó el delivery del restaurante Central. Lo mejor que hay en todo acá, todo Perú. Así que acá ha traído sus cinco platos calientes y muy sabrosos. ¡Ay! ¡Abre, abre, abre! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Para acá, para acá añadito! ¡Bueno! ¡Para usted con amor! Señor mozo, por favor. ¿Usted cree que pueda servir, por favor? ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡Yo lo voy a servir! ¡Gracias! ¡Aca está! ¡Por favor, a usted! ¡Para usted, mi sueño! ¡Para el señor pipilectico! ¡Para usted, usted! ¡Roger! 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 ¡Discúlpeme! ¡Para usted, mi reina! ¡Gracias! ¡Discúlpeme! ¡Ay, ya! ¡Mi cuñada! ¡Ahí está! ¡Ay, papadina! ¡Ahí te han dado tu piernita! ¡Te han dado a ti mismo! ¡Ya está para usted! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señor! ¡Ahora sí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Disculpe! ¡Este! ¡Está comido! ¡Este ya está comido! ¡No! ¡Así es! ¡Este! ¡Siempre he venido por banda para que no haya ninguna queja! ¡Bueno! 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 ¡Puñado! 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 ¡Aca todo esto es enciente! ¡Ahora sí me puede pagar! ¡Son cinco mil soles por favor! ¡Sí, sí! ¡El dueño al alcance! ¡Cinco mil soles por favor! ¡No! ¡Es la plata lo de menos! ¡Tranquilo! ¡Ele! ¡La boleta! ¡La boleta! ¡Disculpe mi caballero! ¿Cuál es el monto? ¡Junta que si te vamos a hacer la boleta! ¡La boleta! ¡Tendrás capcho! ¡Ajá! ¡Mañonesta tenemos! ¡Para que quieres capcho! ¡Pide mostras si te gusta! ¡Aca todo! ¡Cinco mil soles por favor amigo! ¡Oh! ¡Cinco mil soles! ¡Uy! ¿A nombre de quién está? ¡El señor Dani Rosales! ¡Perdón! 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 ¡Dani! ¿Qué nombre ha dicho? ¡Dani! ¡Bam! ¡No, no, no! ¡Amor! 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 ¡Aca están las boletas señor! ¡Se ha confundido! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca! ¡No, no, no! ¡Se me pego! ¡Señor! ¡Señor! ¡Venga! ¡Amor! ¡Ven! ¡Yo no he pedido nada! ¡Señor! ¡Aca están las boletas! ¡Señor! 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 ¡El pollo! ¡Ay no! ¡Mi reunión se va al tacho con mis cuñados! ¡Ven! ¡Ven! ¡Amor! ¡Escúchame! 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 ¡Mi amor! ¡Yo he pedido el pollo! ¡Yo he pedido eso para no pasar vergüenza! ¡Yo he pedido! ¡Yo he pedido! ¡Pero cómo hace peces mi consentimiento! ¡Si mi amor! ¡Perdóname! ¡Es que yo tenía que sorprender a mi familia! ¿De dónde voy a sacar 5 mil? ¡Yo tengo mi plata con mi esfuerzo! ¡Pero no es posible que mi plata! ¡Yo dejo de dar a mi familia! ¡A mi madre! ¡Ivan Dani Rosales Tananta! ¡Acá está su número de DNI incluso! Si tú pagas eso en la noche, en la noche ya tú sabes, la huerfanita. Señor Dani Rosales, por favor. ¡Esto no vale si comís soles! ¡Pero no te pase pe! ¡Esto no vale si comís soles! ¡Amor! ¡Amor! ¡Te hago la monja! ¡La monja! ¡Aca está su DNI! ¡Señor! ¡Señor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Escúchame! ¡Pero seas conchudo! ¡Te hago de la monja! ¡De la monja! ¡Señor Dani Rosales! ¡Aca está su número de DNI por favor! ¡Ya! ¡Cero! ¡Cero nueve noventa y cuatro cincuenta y ocho noventa y cuatro! ¡Señor! ¡Yo no le voy a pagar nada! ¡Yo no le pido nada señor! ¡Denúncieme si quieres! ¡Denúncieme en TikTok si quieres! ¡Aca está! ¡Denúncieme en TikTok si quieres! ¡Aca está! ¡Denúncieme en TikTok si quieres! ¡Aca está! ¿Cómo vas a salir en TikTok? ¿Cómo vas a salir en TikTok? ¡No me interesa! ¡Perdón! 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 ¡Venga! ¡Perdón! ¡Usted! ¡Usted! ¡Perdón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Usted! ¡No! ¡Siguen tragando! ¡Ya no traguen! ¡Vamos a devolver señor! ¡Ya no! ¡No ya! ¡Escúcheme! ¡Usted es tiktoker! ¿Verdad? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Si este señor no quiere pagar! ¡Denúncele por TikTok! ¡Grabe ahorita! ¡Grabe! ¿Quieres pasar de cuenta? ¡Ahí está! ¿Quieres pasar de cuenta? ¡No voy a grabar por favor! ¡Grábele! 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 ¡Y estamos acá con el gran conchudo del día que no quiere pagar! ¡Este conchudo quiere pagar mi plata! ¡Ay ya ya señor! ¡Ya paga! ¿Vas a pagar? ¡Tani Rosales! ¡Talante! ¡Mira! ¿Vas a pagar? ¡Ya ya ya! ¡Ahí mira! ¡No quiere pagar señores! ¡Ya ya ya! ¡Estoy pagando! ¡Estoy pagando! ¡Estoy pagando! ¡Ah! ¡Es el gran cuñado que yo quería! ¡Es el gran cuñado! ¡Cuñado! ¡Abrazan a mi gran cuñado! ¡Es mi agradecimiento! ¡Estamos adelantando la Navidad! ¡Listos caballeros! Muchísimas gracias de verdad ¡Muchísimas gracias! ¿Cuál gracias? El pago de bebria es aparte Falta por servir el pago por favor Es otro precio Disculpame pero usted no me dijo que iba a cobrar Usted no me dijo ¡Lo grabamos! ¡Lo grabamos! ¡Lo grabamos! ¡Los conchudos! ¡Atención! ¡Atención Magali! ¡No me quiere pagar! ¡No me quiere pagar! ¡Ya! ¡Me tiene que pagar! ¡Ella no es conchuda! ¡Ella no es conchuda! ¡Ella es mi esposa! ¡Mi propina por favor de servir! ¡Ya ya! ¡Caballero! Un ratito caballero Yo no me meto con ahora de mi padre ¡Ratito! ¡Ratito! Aquí está faltando el respeto al hogar de mi hija ¡Ay! Es verdad Si usted trabaja Es porque tiene necesidad Si usted trabaja Es porque necesita el dinero Y si usted ha venido hasta acá Ya le pagaron del delivery y el producto Sí Pero no le han pagado De lo que usted ha servido Eso se llama ¡PRO-PI-NA! Las propinas son ¿Cuánto es la propina? 500 soles por favor 500 soles 500 soles la propina Me parece justo Muy justo 500 soles Algo económico Es una ñanga 500 soles ¿Se puede apurar por favor? ¡Cuñado! ¡Yerno! Por ejemplo tú Yerno por ejemplo tú Cuando tú vas a A un restaurante ¿Dejas propina o no dejas propina? Yo cuando voy a un restaurante Ajá Yo si pago propina Ahí está ¿Tú pagas propina cuando vas a un restaurante? Yo pago la propina ¿Quién paga la propina? Yo pago la propina Creo que estoy sordo Cuando tú vas al restaurante ¿Quién paga la propina? Yo pago la... Escucho ¿Le puedes decir fuerte? Cuando voy a un restaurante ¿Quién paga la propina? Yo pago la propina Yo pago la propina ¿Quién paga la propina? ¿Quién paga la propina? ¡Se ha preguntado para el yerno! Yo pago la propina Ahí está Él paga la propina ¡Bravo! Un aplauso para mi cuñado ¿De qué propina señor? La propina que acaba de servir el señor Daniel Rosales y Iván Tandante Por favor Escuchame Yo también me quiero hacer viral Miren como mi yerno paga la propina a este buen hombre que ha venido a traer delivery Papá no estás grabando Vamos a grabar Ahí si estoy grabando Por favor la propina me va a dar ¡500 soles! ¡500 soles! ¡500 soles! No, 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 no ¿No qué? No, 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 no ¡500 por favor! Yo quiero los 500 Amigo no puedes romper la plata No, yo quiero los 500 por favor Pero usted no puedes hacer Es mi trabajo Sí, pero es que no puedes hacer eso Es mi trabajo señorita Yo lo entiendo, pero es que no puedes hacer eso Está humillado a la falta de respeto ¡Shhh! ¡Shhh! Vamos atrás Vamos atrás ¡Shhh! 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 Mira por este error te voy a pagar los 500 ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Porque me hace pasar vergüenza 1, 2, 3, ya, 200, no señor, 300, 400, muchas gracias, ya está rico, cualquier cosa, acá dejo mi número, no, 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 yo tengo otro mozo que es más barato, se llama Joffrey, Gracias, ¿Algún problema cuñado? Todo bien, ¿no? Ya tragaron, ¿no? Gracias, no, 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 cuñado, emma, no, 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 no,��라, no, 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 cuñado, 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 que bien, amor. Amor, 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 amor. ¿Déjate? Tu como has salido, si estás dentro de la casa. Cuñado, por favor, no me vas a hacer este desplante. No, no desplante, simplemente ya, ya, ya me quiero ir. No, no, no. Amor. Tú nada me va a obligar. Yo también, nadie me va a obligar a quedarme acá. Espere, 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 papi, ven, 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 cuñado, ven. Yo sé que hay peque... contento algo que te hace. Es que me siento incómoda. Está bien. Déjame al menos hacer el brindis. Cuñado, déjame hacer el brindis. No me siento incómoda. Hagan su brindis. Hagan su brinde familiar. Sí, mi amor, pero escúchame. Escúchame, Dani, no me puedes hacer esto. Me haces pasar vergüenza. De verdad, yo prefiero mil veces, ¿sabe qué? Escuchar música en mi camioneta y yo vengo y yo regreso. Papi, déjame tragar y preocúpate en el hierro. Mi amor, escúchame, escúchame. Escúchame. Un ratito, por favor. Escúchame. Tranquilízate, te lo pido, por favor. No me hagas quedar mal en mi familia. Es que tú me amas, yo te amo. Entonces, por el amor que ambos nos consententeamos, entonces tratemos de... En realidad, más tarde yo te voy a complacer con lo que tú me pidas. Me voy a disfrazar de enfermera, de panadera, de todo lo que tú me pidas. Sí. Pero, por favor. ¿Vas a poder al parque? ¿Al parque? Sí, vas a poder al parque. ¿Vas a jugar con mis primos al fútbol? Ya, amor, lo que tú me pidas, pero pórtate bien con mi familia. ¿Tengo una C, yerno? Oh, tranquilo, le resoluciono el problema. ¿Acaso mi yerno, acaso mi yerno reclama? ¿Acaso dice? No dice nada. ¿Usted es el gaseoseo? No. ¿Me ha quitado mi gaseosa? ¿Cuánto está tu gaseosa? 300, ya, gracias. ¿Qué? No, ya, ve ya. Yerno, no sé si me puedes acompañar en este momento. Qué vergüenza, la verdad me siento yo. Ya, tranquila. Siéntate, mi amor. Esta es una situación muy significativa en este momento. Mi cuñado piensa que somos conchudos. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, que va! ¡No! ¡Usted no son conchudos! ¡No! Ya ves que no somos conchudos. Pati, por favor, mire. Vamos a empezar a... Yo he organizado esto. Claro, mi amor. Amor, yo he organizado esta cena. Amor, yo he organizado esta cena, papi. Yo he organizado esta cena para mi cuñado, para mi hermana. Pero ya vamos al brinde. ¡Por eso mismo, hija! ¡Por eso mismo quiero conmemorar esta cena que me has invitado con un brinde! ¡Ese! ¡Ese! ¿Qué es? ¿Han traído el vino? ¿Cómo un vino? ¿Me imaginas que así? ¡El vino! ¡El vino! Voy a traer el vino, papi. ¡Trae, trae, trae! ¡Pero un rápido! ¡Por bien, no estamos apurados! ¡Porre, porre, mi amor! ¡Ay, me trae el vino ya! ¡Claro! No me parece que soy vago, que no trabajo. Ah, de verdad, solamente el brinde dice... ¿Qué es el brinde? ¡Roger! ¡Roger, Roger! ¡Está en verdad! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué va a pasar? ¡Sáquese vino de ahí, papi! ¡Sáquese vino de ahí! ¿Estás a esconder para que vas a jugar con tu partido de ahí con tu amigo? ¡Sáquese vino de ahí! Tengo que decir la verdad... Yo me he ido a la refrigeradora y no hay ningún vino. ¡Estás llevando para que juegue! ¿Qué es? ¡Ese es tu vino! ¿Dónde es ese vino? Tengo que decir la verdad. Lo que pasa es que... ¿Cómo le vas a dar vino de 13 soles al cuñado y a la cuñada? ¡Ese le boté! ¡Hay que darle un mejor vino de calidad, como tiene que ser! ¿Y dónde voy a sacar un buen vino, Roger? No sé. ¿Para qué? Hay que inventarnos. ¡Ahí vemos qué hacer! ¡Viva! ¡Ey! ¡No hay vino! ¡Sáquese! 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 Hola, ¿qué tal? Vino bonito Soy el representante De los vinos Vinos vinitos Ahí está Vengo directamente desde Ica Desde las viñas de Vinos Vinitos De todo el Perú Los mejores vinos Vino vinito Para toda la linda gente Ya tú sabes, baby Ya ves que vino Vino vinito ¿Cómo está, caballero? Muy buena noche, ¿cómo está? ¿Cómo está, caballero? Déjame la mano Saluda a todos ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo está, amigo? Guenmoso Déjame decirle que traje Uno de los mejores vinos Vino, vino ¿Quieres probar el vino? Pruebe el vino, amigo No, 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 no No, 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 no No lo abrimos, no se preocupe Pruebe el vino, caballero ¿Qué tal? Huele nomás Qué olor Pruebe, pruebe Tome el vino No, no, ahí nomás Vinos vinitos No, no, mientras yo no los pruebo Vinos, vinitos Ya tú sabes, baby No, no, ahí nomás, señor Pruebe, señor Pruebe lo mejor Para que no digas Para que no te damos nada acá Toma, toma Vino, vinito Pruebe el olor Ah, qué sabor Exquisito Vino, vinito Lo máximo Lo mejor Pruebe, pruebe, por favor Caballero, caballero Pruebe, pruebe Échale más Un poquito más Échale, pruebe Pruebe, pruebe Vino, vinito ¿Qué quieres más? ¿Qué tal? Más o menos Échale el mojito más No, ya, no, ya, no, ya no Levanta esa anaconda Pruebe, pruebe A ver, a ver, échame Usted también, señorita Usted rico, caballero Ay, está, pruebe Vinos, vinitos Para toda la linda gente Ya tú sabes, baby ¿Qué tal? Espectacular Hija Señorita, ¿cómo está? No, gracias Yo no tomo Mi amor, Dayanita Dayana Dayana, hijita Dayana Ven, mi amor, un ratito Por favor Sí, papá Ven, mi amor Quiero hacerte una preguntita Ya que estamos aquí en la familia ¿Tú crees que ese vinito Alcance para nosotros? Papá, yo por lo que veo Y porque tú sabes Que acá nos gusta brindar Casi seguidos ¿Tú crees que podrían ser Dos vinos? ¡Ah! Me estaba olvidando Señoras y señores Gracias a Vinos, vinitos Ya tú sabes, baby Por la compra de un vino Se lleva un segundo vino Vinos, vinitos Ya tú sabes, baby ¿Y el segundo vino ¿Cómo sale? Va barato Que la cola del gato Calato, casera ¿Gratis? El segundo vino Gratis ¡Bravo! Escúchame ¡Bravo! Gratis, gratis ¿Qué dice acá? Vinos, vinitos Vinos, vinitos Cinco mil soles ¿Por eso? ¿Qué nada más? Acá le dicen viña vieja Cinco mil soles Vino, vinitos ¡Usted paga los cinco mil! ¡Caballero! Y el segundo se lleva ¡Gratis! El segundo gratis ¡Gratis, señor caballero! El segundo Me lo da a mí ¡Ahí está! Porque el segundo es ¡Gratis! Y el primero Se lo cobra a él ¡Ya! Vino, vinitos ¡Gratis, señor caballero! No, no, no Señor, no, no ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay que ver? Señor, señor ¡Qué ordinario este hombre! ¡No, no, no, señor! Este ya está ya Somos gente decente acá ¡Háblale, háblale! ¡Háblale, háblale! ¡Por favor! Señorito, pero... No, un pastel Este es el producto No, no, ya está manoseado, señor Yo no puedo llevarlo ¡No, no, no, manoseado! Ellos han tomado, señor ¿Qué tengo que ver, señor? Entonces voy a decirle A Vinos, Vinitos ¡Ya te sabe, baby! ¿Usted no quiere pagar el vino? ¡Dile si quiere! Va a haber una denuncia ¿Yo qué tengo que ver? Yo qué tengo que ver ¡80 mil! ¡Sale la denuncia! ¡Denúncia, hermano! ¡Denúnciame! ¡Por favor! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No te hagas problema! ¡Agárra a tu marido! ¡No te hagas problema! Dígame, señor El segundo vino vino gratis El segundo vino gratis El primero ¿Quién dijo que iba a faltar un vino? Ella Ah, la señorita ¡Cóbrale! ¡Ella! ¡Ella dijo! ¿No dijiste que le iba a alcanzar uno el primero? Por favor, conversé con su tucán ¡Qué mierda! ¿Para qué hablas tú? ¿Por qué hiciste todo, todo, todo? No me grites, por favor Me estás gritando Yo me siento mal Y... 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 Me... Siento que hay un psicólogo Por favor, te lo pido Tranquilízate Quiero quemar Sí, pero yo... Yo he pedido Yo pedí, yo pedí ¿Y por qué pides? Porque es mi familia No vamos a quedar mal Delante de mi familia Solo págalo ya Por favor, no quiero problema ¿Cómo el suelo? ¿Cuánto vale ese vino? ¿Ah? ¡Dalú, cuñado! ¡Dalú! ¡Dalú, papi! ¿Y ese vino? ¡Dalú, con vino, vinito! ¡Dalú, este vino está en casa! ¡Gracias, ya! ¡Vino, vinito! ¡Ya te sabe, baby! Ya, ya ¿Cuánto es, señor? ¿Cuánto es? Sí Cinco mil Cinco mil Tenga Mil ¡Pare! ¿Usted ya no pidas vino? No pidas vino Ni siquiera Ese vino es italiano Ni siquiera es chileno Ni siquiera es argentino ¡Es de Ica! ¡De Ica! Mil Disculpe, caballero Son seis mil soles Seis mil soles, caballero Mil Hay más de mil, amor Dos mil Dos mil ¡Qué rico se toma sin gastar, amor! Cuatro mil Cuatro mil Novecientos Novecientos Cuatro mil novecientos Ya, falta, falta, caballero Son seis mil No, no, no He dicho seis mil Cinco mil me dijiste menos Siete mil, por la hora Siete mil, señora, por favor, dígales Siete mil Yo tomo cuatro mil novecientos No, no, señor, caballero No, no, señor, caballero, por favor No, 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 sin lucas te voy a descontar lo que tú has chupado No, 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 no Tú no has tomado Señor, digan que ustedes me han invitado No tienen nada que ver Yo no he tomado nada, señor Y te estoy pagando Señor, usted no No, has tomado, has tomado Ya, ¿cuánto me vas a dejar? Cuñado, apura, que se acaba ¿Cuánto me vas a dejar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué? ¿Cuatro mil qué? ¿Te estoy descontando sin mango? Se va a hablar, ya No, 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 oye, oye Ven, ven, cuñado Cuñado Cuñado, ven acá Cuñado 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 No me mires así Yo no tengo la culpa Cuñado, tranquilízate Amor, escúchame, tranquilízate Mira, ahora no tengo con quién jugar O qué jugar Chacarito Chacarito ¿Ya ves? Eso La huerfanita Mira, soy un par de colchón Salud, cuñado Cuñado, por favor Cuéntate Está renegando, cuñado Quiero yo, de verdad Tiene que hablar algo mi papá A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? En esta ocasión Muy ecuacionante Que estamos a ocasión Yo lo he chupado, pues Bueno Papi Sírveme un poquito, hijita A un ratito, mi amor Sírveme un poco, hija Sírve, sírve Sírve, ya Bueno, yo quiero Déjame pirarme, cuñado Hay que llamar a Vino Vinito Y que traiga dos vinos más Vino Vinito Bueno, Pati, por favor A ver Bueno, en esta oportunidad Gracias, hija Por la invitación Que me has hecho Siempre eres bienvenida A la casa, Pati Habla, papá Gracias Habla, papá Habla, papá Ahora te voy a hablar Qué rico ya Bueno, quiero agradecer a mi yerno De verdad Ya me estoy empilando Ya A mi yerno Roger Roger Gracias Salud, Roger Gracias, mi suero Eres un yerno muy bueno Gracias, gracias Mira, ha traído la comida Sí, papá Gracias, señor Hey, 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 señor Yo, yo, yo he pedido la comida Yo, yo No, tú lo has pagado Él lo ha pedido Gracias, señor de hierro Muchas gracias Gracias, suero Gracias, suero Por la comida que haces Qué, qué Hija Quiero agradecerte Gracias Porque siempre me viste a tocar Con las manos abiertas Sí, papá Pero hay gente conchuda Que siempre viene con las manos vacías Y eso No, no, no No me parece No, no, señor Yo no vengo con las manos vacías ¿Ah? Yo vengo con lo más principal ¿Principal? Voy a ver ¿Ha venido con las manos vacías? ¿Quién ha vuelto estas horas? Amor Tú me estabas haciendo una sorpresa, di Amor Oye, adefuicio ¿Pueden abrir? Tú me estabas haciendo una sorpresa, di A ver, vamos a cerrar mi ojo Vamos a cerrar mi ojo A ver Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Ahí ya está Nosotros somos Los músicos Sin Libretón Sin Libretón Y hemos venido para cantarle A todos ustedes Estamos de casa en casa Cantándole A toda la familia ¿Quiénes son ustedes? Déjame Familia ¿Quiénes son ustedes? ¿El grupo? Sin Libretón Libretón Estamos viniendo cantando Casa por casa Gracias, gracias A todos ustedes Porque se lo merecen Gracias Una canción Para esta pareja hermosa Que nos amamos Amor, de verdad Somos de la... Somos de la selva Uy, son de la selva Somos de la selva Somos de la selva Luis, déjate wey, vale Déjame ser de verdad Amor Amor Oye, que linda pareja Vamos a cantarle Ven, ven, ven Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Amor De verdad De verdad De verdad que Estoy emocionado porque Nunca pensé que me vas a hacer una serenata Me pueden cantar una canción Vamos a cantarle una canción de la selva Muy especial para ustedes Porque nosotros somos de la selva Y dice así Si eres Solaya te dan el ala Si eres Zapata te dan la pata Si eres Aguayo te dan mi guay Si eres Angulo Loco te veo Ay está que lindo, caramba Esa es la emoción de las parejas del amor Perdón, perdón Voy a preguntar a mi hermana si quiere también serenata Porque usted es de un caguito Ya, 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 ya Claro Estamos de casa en casa Así de casa en casa No nos preocupen Nos estamos recomendando Gracias por la canción, ah Ña, 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 Ña Ña, Ña Han venido unos músicos Son internacionales Somos el dúo ¡Sin libreto! ¡Sin libreto! Ay, qué guapos son Gracias, gracias, gracias Ña, Ña, Ña Qué feo que tu marido Se pare a un costado ahí A tapar la puerta Mira, mi marido Me ha dedicado una, una casa ¿Has visto? Si eres Solaya te dan la pata Bonito, sí o no ¿Por qué? Pero tu marido no te puede dedicar También a una serenata ¿Sí? ¿O qué? O viene acá Descolado este conchudo Amor, ven Tú crees que le puedes decir a los chicos No, 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 no Señor No, 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 no Nadie música Somos cristianos Somos cristianos Señor, pero No, no escuchamos música mundana No, no, no La música alegra el alma Claro, la música alegra la vida Solo una canción ¿Y cobramos barato? Barato Baratito ¿Cuánto está jugada usted por tema? 500 solcitos ¿O tú eres...? ¿500 soles por un tema? ¡Claro! ¿O tú eres loco? ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué pasa loco? ¡Contra la de muchacho! ¡Que esta niña no es para ti! ¡Esto! ¡Bravo! No le falta respeto a mi esposa ¡No le falta respeto a mi esposa! ¡Pero estoy cantando! ¡Usted me ha pedido la música! ¡Lárgate! 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 ¡Haz de tu vida lo que quieras! ¡Perro amor! ¡Que estoy cantando como un perro! ¡Fuera! 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 ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Ya van mil! ¡Ya van mil! ¡Mil! ¡Mil solcitos! ¿Qué mil? ¡Es un buen cliente! ¿Qué mil? ¿Tienes que darme...? ¡Estás loco! ¡Tú estás loco! ¿Pero qué? ¿Mil soles son amigo? ¡Mil! ¡Que yo no te voy a pagar ni un sol! ¡Sol! ¡Sale el sol! ¡Uuuh! ¡Cuada mañana! ¡Lada! ¡Lada! ¡Lada de amor! ¡Sufrí! ¡Llora! ¿Qué te pasa amor? ¿Qué te pasa amor? ¿Qué te pasa? Es que el chico me trae el recuerdo Me haces recordar a mi ex, Dani ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me falta este respeto? Perdóname, yo no fue mi intención ¡No, no, no me hagas eso, Dani! ¡No me hagas eso, por favor! De ahí pelean, 1500 Amigo, amigo, para redondear, para redondear, para redondear cánteme querido viejo pecado ¡Querido viejo! ¡Querido viejo! Viejo mi querido viejo Ahora ya se han ido el reto Como pergonando el viejo Ya, hay que cortar el viejo, mi... Son dos mil ¿Por qué, señor, dos mil? Me ha pedido ¡Y lo que tengo que ver con el viejo! Pero él está pidiendo, ¿qué es contigo él? Y soy mi yerno, mi yerno Ahí está, complácelo también a tu yerno Se ve que él es de la alta alcurnia Amigo, ¿qué me puedes dedicar, Yaño? Mira, piensa ¡Dedícame una! ¡Ana-c-o-da-c-o-daa-a! ¡Ana-c-o-da-a-c-o-da-a-a! ¡Ana-c-o-da-a-c-o-da-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Un poco más de respeto con mi marido No me hagas esto ¿Cuál marido? No me hagas esto ¿Cuál marido? No, perdón ¿Cuál marido? No, lo dije por ti ¿Cuál marido? Por ti, mi amor, por ti Porque hace rato tal que Resfalta, resfalta o falte respeto Señor Los problemas de pareja Los arreglan después Son dos mil quinientos ¿Por qué dos mil quinientos, señor? Le encantaba a Anaconda Son tres mil Porque hasta me la ha sobado Tiene que darme, señor Tiene que darme Yo no voy a pagar nada, señor Señor, tiene que pagar Yo no voy a pagar nada, señor Arreglalo tú Que te pagué Arreglalo, colega, arreglalo Barrio, ¿vas a pagarse o no, pe? Ya, porque a la firma ¿Estás a la buena o a la mala? ¿Cómo es la buena? Ahí puede cantar una canción, amigo Nadie es eterno este mundo Y teniendo un corazón Que tanto siempre Por la vida y el amor Que pague, que pague Ahora son tres mil quinientos Y tiene que pagar A pura paga Mil Mil Dos mil Esa Tres mil Falta quinientos ¿Ya dame todo? No, 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 señor Está loco A pura, amigo Amigo, por favor Tiene que hacerlo un poquito Más rápido Tres mil Mil No, no, no Lo correcto, lo correcto, señor Si me pide No quiere pagar Conchudo es Ahora sí, amigo Muchas gracias, de verdad Espero que no le hayamos fallado Nos sí le hemos fallado No, no, señor No le he fallado, señor Lo bueno es que no le hemos obligado a pagar para nada a usted Eso es lo bueno, señor Gracias Nos despedimos Cuando quieras, me avisa Chévere la sobalita Gracias, gracias 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 Gracias, gracias Amiguita, nos vemos Cuídate Gracias, gracias Básame, básame Básame Cielo de su sol Somos el dúo Sin libretón Qué bonito La hermana, por favor, ayude No me hagas esto ¿Qué tienes? Soy el narizón de mierda ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No te faltan a repartar a tu hermana No te faltan a repartar a tu hermana No te faltan a repartar a tu hermana No te faltan a repartar Tranquila, hermana Tranquila No te faltan a repartar a mi hermana ¿Qué tienes? No, 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 no Dani, no Dani, me vas a pegar No, Dani, no 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 Yo no te pego ¿Cuándo te pego? No, no No me vas a dar coque Me va a pegar No, no No, no Ay, cuñado Escucha Encima, están borrachos ya Están borrachos Pero te estás invitando Un ratito Una, una palabrita No, no 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 No, no Puedes pararte Párate, mi canal, mi papá Párate, mi papá Estás mareadito Mira Yo Yo, tú sabes que yo Yo te quiero Ya Mira tú Mija Pero no escupas, pe Pero tú no sabes que yo Ven Y él no ¿Me vas a dejar así? No, no, no Así yo puedo ser tu padre, huevo Te vas a ver así como mi hijo siempre Pero vente, huevo No, no Ahí nomás Yo no escucho Me estás matando el respeto No, quiero mear O Mira, escúchame Escúchame Mírame cuando te hablo Pero no, dígame cuando te hablo Escúchame Yo no Solamente quiero pedir un favor nomás Un favorcito Por favor dime que sí Favorecito Lo que pasa es que mi mujer se fue Y yo no quiero ir a buscar donde se encuentre Y la verdad me he dicho que está por un lugar muy lejano Y me cuesta placer Escúchame Quiero que me cuesta, me quiero ir a buscar a la mujer de mi vida Préstame 10 mil sol ¿Estás bien guamán tú? Hombre, escúchame bien Enano maldito Escúchame bien Ya te estás pasando con chugos ya Mucha con chugos Sí, sí, tú, tú, tú Tú que me miras con tus ojos de cangrejo Sí, vamos Escúchame bien Muy, muy de miércoles Ya me cansé Está bien Confianza, confianza Pero ya tú te pasas Por más que sea mi mi suegro Cuidado Cállate Conchuda Asquerosa Cuando no Así son ustedes Par de conchudos Tú y tu marido desgraciado Lárguese No me abre Lárguete con ese gordo de mierda Lárgate Lárgate Sé feliz Aquí se acabó El divorcio Lo que yo he salido Es más Es más, mira, mira Mi plata Lo regola el público Dani, Dani, no Dani, por favor ¿Qué no es esto? ¿Qué es esto? Puta Solo que se vayan No es puta ya Tranquila, amor Ya tranquila Mi reunión Váyanse a la mierda Mi niño Ay, conchón No, no, no Tranquila, amor Yo no quiero que te Diga Te comunico que tienes tu primer descuento Amor, tranquila ya Tú no te preocupes ¿Cómo no vas a preocupar? Dinero es lo que hay Mi doña Ven, amor Ven, párate ya Vamos a irnos de frente A comer mejor Al mismo restaurante central Ya pedimos delivery Este el vino ya lo ha vuelto loco Ya Dios mío Vamos, tranquila ¿Cómo vas a ir al mejor restaurante A comer buenas comidas Si ya se ha ido Al que le estábamos tangrando Escucha, escucha Tú eres vago Micio Escucha Encima Ay, no, esa hernia Cada vez crece más No, 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 no En Narizón ¿En qué carro vino? En su carro blanco ¿En la camioneta o no? Sí, en su camioneta Que ha dejado agua ¿En qué barrio estamos? ¿Estamos en mi barrio o no? En nuestro barrio Claro ¿Afuera quién están? ¿Ah? ¿Mis amigos o no? Ay, verdad ¿Los que han salido del penal Mis amigos? Reto, en sí Están saliendo todos de Canadá Estos los han desmantelado Los han dejado pelado Todos los han vendido A las 50 por Narajal Todito ya está desmantelado Todos los han vendido Ya me mandaron el billete A mi cuenta A tu yope A mi yope A ver A que te mírame Tranquila Vamos a celebrar, amor Papi, vamos a celebrar Vamos a celebrar, joven Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tranquilo, vamos Vamos para jovena Vamos para jovena Vamos para jovena Eh, eh, eh Trencita, Atreve Eh, eh, eh Eso Eso ¡Ostilio, mi camioneta! ¡Mi camioneta! Este programa fue auspiciado por Sal JJ de Mar El sabor de la divina comida Una canción Para esta pareja hermosa Ay, no, amor De verdad Son de la Son de la selva ¡Uy, son de la selva! Son de la selva Son de la selva Hola, ¿qué tal, Ñañitos de todo el Perú? Soy Claudia Chile Chantal De La Vaya Las Casas La más bella La más hermosa La envidia De todas las tablachas Ñañitos Tienen que suscribirse A La Casa de la Comedia Y si tú quieres ver más videos Te dejo aquí Para que veas los videos ¡Claudia, Chile Chantal! La más bonita ¡Claudia!